Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera felicitar a la Escuela de Organización Industrial por la pertinencia de estas jornadas en materia de transporte marítimo y agradecer también a la Escuela y a Fernando Cascales que hayan tenido el detalle de contar conmigo para estas jornadas. Yo lamento haberles arrancado a todos ustedes de la placidez del café, pero son cosas que suelen pasar en unas jornadas de cualquier cosa. La ponencia que me corresponde llevar adelante es la de transporte marítimo y puertos. Voy a hacer la intervención en sentido contrario a la lógica. Lo primero parece ser que sería hablar de transporte marítimo y a continuación de los puertos que al fin y al cabo son los elementos receptores de aquello que se transporta. Pero como en cuestiones comunitarias la lógica a veces no tiene mucho que ver, quiero empezar por puertos para explicarles muy brevemente la no política portuaria y a continuación seguir con transporte marítimo que sí tiene una cierta política, aunque como decía muy bien Fernando Cascales, una política un tanto tardía. Una de las obsesiones de la Unión Europea, sobre todo de la Comisión como guardiana de los tratados y la que tiene el derecho a iniciativa, ha sido llevar adelante la libertad de prestación de servicios. Una de las grandes libertades comunitarias y, por lo tanto, desde siempre ha intentado llevar adelante todo esto. Por lo tanto, llegó un momento en que tenía que liberalizar los servicios portuarios. Si ustedes ven la transparencia que hay ahí, verán que lo primero fue una comunicación de la Comisión refuerzo de la calidad de los servicios en los puertos de mar, una clave para el transporte marítimo en el 2001. Es decir, hasta el año 2001 la Comisión Europea no hizo absolutamente nada en materia de puertos. No porque no quisiera, sino porque, evidentemente, la libertad de prestación de servicios supone la introducción de competencia. La introducción de competencia supone la ruptura de monopolios. Y la ruptura de monopolios supone que a bastante gente le van a pisar determinados callos. Luego, por lo tanto, se hace todo lo posible para que eso se dilate al máximo. Pues bien, en 2001 la Comisión aprobó esta comunicación que, como todo documento comunitario, las comunicaciones y los libros blancos son unos documentos imprescindibles para conocer el estado de la situación, el estado del arte. La verdad es que son documentos que están muy bien fundamentados, han escuchado a todo el mundo y las hipótesis de partida son, en general, francamente correctas. Otra cosa distinta es la regulación, las soluciones que toman una vez detectado el problema. Entonces, con esta pretensión, la comunicación era, francamente, halagüeña. Si llegaban a la conclusión de que los puertos eran un elemento importante de los transportes marítimos, prácticamente el 10% de las inversiones de infraestructura se hacían en puertos, había en los puertos servicios que estaban muy monopolizados y que algunas, alguna razón podrían tener, pero que no cabía monopolios absolutos ni concentraciones absolutas. Por lo tanto, como gran conclusión, ponen como reto a seguir o a obtener, conciliar la seguridad marítima y los imperativos medioambientales, que eso es algo que normalmente aparece en casi todas las políticas de transportes, con la estructura normativa ajustada a un planteamiento competitivo. Es decir, se trataba de introducir competencia en un sector que hasta ahora no la tenía. Para lo cual, se fijaron tres grandes elementos. Tener en cuenta la financiación pública, tener en cuenta la transparencia y las ayudas estatales. Como les decía, en temas de financiación pública, aproximadamente el 10% de las infraestructuras en materia, vamos, del gasto en materia de infraestructura eran puertos. Cada puerto, en general, tiene unos regímenes especiales. Hay países que todos los puertos son públicos y que hay financiación pública o no. Hay países en los que los puertos son privados o hay un gran número de puertos privados, como en Reino Unido, y hay puertos que son propiedad de los ayuntamientos respectivos, lo cual eso sucede bastante en Alemania y en Holanda. Con lo cual, la financiación pública no está muy clara. Si es financiación pública, qué tanto de financiación es pública y qué tanto es privada. Por lo tanto, se pretendía clarificar esa cuestión. Se pretendía hacerlo con transparencia, haciendo que estos dueños de los puertos tuviesen una contabilidad separada, aquello que era objeto de financiación pública y aquello que iba con financiación privada, y regular la cuestión de las ayudas estatales. La Comunidad Europea, como ustedes saben, o la Unión Europea, es muy reacia al otorgamiento de ayudas de Estado. Únicamente otorga ayudas de Estado para aquellas empresas que se considera tienen futuro. Yo diría que una ayuda de Estado indefinida para empresas sin futuro es prácticamente imposible de obtener. Tenemos el caso de la minería, que se han dado unas ayudas con una finalidad horizontal, con un horizonte, con un calendario claro de terminación con ellas. Es decir, si no tiene futuro, no hay ayudas estatales. Con las ayudas estatales se congelan en el tiempo. Ahí, por lo tanto, se trataba de ver en qué casos, de qué manera y para qué se podían realizar, se podían otorgar unas ayudas estatales. Bien. Para ello, la Comisión presenta una directiva. Ustedes saben que las directivas son normas comunitarias que obligan en el fondo, pero no obligan en la forma, en los medios a llevarlo a cabo. Hay países que necesitarían una ley, hay países que necesitarían un decreto, hay países que utilizarían la norma jurídica correspondiente en función de los escollos que tuvieran que abordar. Pues bien, esa directiva le toca, además, a la presidencia española, que yo participé muy colateralmente, pero no fui en modo alguno de las personas nodales, por eso no me sonroja al decir que fue un trabajo espectacular el que hizo la presidencia española, porque en el Consejo tuvo que aglutinar los intereses contrapuestos de varios estados y conseguir sacar la directiva adelante. Esa directiva, entre otras cuestiones fundamentales, establecía algo importante en materia de puertos, que era la autoasistencia, es decir, la posibilidad de que un naviero con sus propios medios cargase y descargase el buque, dejando a lado el problema de la estiva, que era un problema secular en muchos puertos. También utilizó la técnica de la autorización para poder prestar determinados servicios portuarios, es decir, el remolque, el amarre, el practicaje, necesitaban una autorización previa, autorización que no era exclusiva. La idea era que en un mismo puerto hubiera diferentes prestadores de servicios para introducir competitividad intraportuaria, y eso sí, con respeto a la seguridad y al medio ambiente. Se obligó a la comisión a que en el plazo de un año, una vez que fuese aprobada la directiva, presentara unas directrices sobre qué ayudas de Estado se podían dar, y por lo tanto se introducía la base para una competencia intraportuaria importante. Pues bien, esa directiva se negoció con el Parlamento Europeo, se aceptaron buena parte de las sugerencias del Parlamento Europeo y se llegó al Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación aprobó la directiva y lo que sucede en muy escasos supuestos, el Pleno del Parlamento Europeo rechazó el acuerdo al que había llegado el Comité de Conciliación y tiró la directiva abajo. Evidentemente, los pasillos enseguida te dan razón de por qué la directiva había caído, es decir, las presiones de algunos puertos, que a pesar de que sus gobiernos en el Consejo habían dado luz verde a la directiva, la presión de algunos puertos porque veían que sus intereses iban a ser menoscabados, unido a la presión de algunos colectivos portuarios, señaladamente el de estiva y también el de practicaje, contribuyeron a influir a sus señorías y que éstas votasen en contra de la directiva. La Comisión tomó buena nota de este revolcón y en 2005 presentó un nuevo proyecto de directiva intentando satisfacer las pretensiones del Parlamento. Esta segunda directiva ni tan siquiera fue discutida por el Consejo porque el Parlamento ya de entrada dijo que era una mala copia de la anterior y que, por supuesto, no iba en modo alguno a darle su beneplácito. Por lo tanto, la Comisión se quedó compuesta y sin novia y decidió hacer algo más basándose en la técnica anglosajona del soft law, es decir, hagamos algo suavecito y que no sea de carácter imperativo para los estados. ¿Qué se le ocurre hacer sobre estas cosas? En primer lugar, sacó una nueva comunicación sobre una política portuaria europea en la que viene a sostener los mismos principios que sostenía en la directiva pero endosárselos a los gobiernos. Viene a decir, no ha sido posible hacer una directiva a nivel comunitario regulando obligatoriamente estos supuestos pero ahora ustedes, estados, como son principios buenos, aplíquenlos por su cuenta. Es decir, hagan puertos modernos, no den concesiones en exclusiva y ustedes, estados, verán. Entonces, evidentemente los estados, que también en estas cuestiones conflictivas hay un juego malévolo, el estado cuando tiene algo complicado prefiere que se lo resuelva a Bruselas para luego decir, es que Bruselas me obliga. Entonces, este era evidentemente un tema complicado, Bruselas no había podido obligar y en consecuencia los estados miembros dijeron que qué bonito, qué interesante, parece bien, qué ideas más buenas, pero ahí quedó. Vean ustedes la conclusión de esta comunicación. La presente comunicación establece en el sector del transporte marítimo europeo el marco y las acciones conexas que deberán ponerse en aplicación. Se trata concretamente de un amplio diálogo y de documentos interpretativos destinados a clarificar las normas comunitarias pertinentes, normas que no existen. Ayudará a concentrar los esfuerzos para que los puertos europeos puedan hacer frente a los desafíos futuros, atraer nuevas inversiones y contribuir plenamente al desarrollo comodal. La Comisión insta a todas las partes interesadas a que responden este enfoque y espera que el diálogo prosiga a fin de garantizar el desarrollo más armonioso posible de los puertos de la Unión Europea. Es decir, seamos todos buenos, vayamos todos por la senda de la Constitución, pero la Comunidad Europea es incapaz de hacer nada sobre el particular. A partir de ahí la Comisión se aparta y cada Presidencia Europea, las que fundamentalmente cuando la Presidencia Europea tiene poca materia sobre la que tratar, siempre lanza algo sobre los puertos. Nosotros encontramos con que en 2009 hay unas conclusiones del Consejo sobre el establecimiento de un espacio para el transporte marítimo sin barreras y cómo no tocan el tema portuario. Pero los temas portuarios los están tocando desde el modo más fácil. En vez de ir al núcleo de la cuestión, que se vio que era lo que hizo fracasar la directiva, los servicios portuarios puros y duros, y fundamentalmente los temas de transparencia, de ayudas de Estado, dedican a simplificar los temas portuarios desde el punto de vista marítimo. Es decir, crean o quieren crear algo que se llama el e-maritime, que consiste en que todos los documentos de los buques que tienen que llegar a los puertos para la carga y descarga se manden por correo electrónico, lo cual está muy bien, pero no soluciona el problema. Intentan eliminar trabas administrativas, lo cual está muy bien, pero sigue manteniendo el problema tal cual. En el último año, la presidencia belga sacó unas nuevas conclusiones sobre integración del transporte por agua en el transporte de la Unión Europea y en las cadenas logísticas. Aquí ya intenta llevar la problemática a los puertos fluviales y a los puertos marítimos. Y se inventa el concepto del Blue Belt. Blue Belt es simplemente una conceptualización de buques de pabellón europeo que realizan transporte entre puertos europeos. Viene a ser un poco lo del South Mississippi. Y se pretende que estos buques no tengan problemas en los puertos a la hora de simplificar al máximo posible las formalidades portuarias. Siempre se ha tomado como ejemplo la carretera y siempre se ha dicho si un camión TIR sale de Barcelona y llega a Hamburgo y no le controlan nada, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los barcos? Entonces, bueno, los puertos siempre dicen que el camión va por una carretera y sabe lo que puede hacer. El barco nunca se sabe si desde Sicilia hasta Barcelona, pues no va a parar en alta mar y va a meter mercancía que no ha cargado en Sicilia y por lo tanto es difícil no hacer controles en los puertos de llegada. Bien, eso podía tener razón hace unos años. Ahora con los sistemas de control que se están implantando, concretamente el LRIT, que permite saber dónde está un buque mil millas antes de llegar a un puerto, es más difícil que esas cosas se puedan hacer. No obstante, estas nuevas soluciones pasan por acuerdos con las aduanas. Las aduanas evidentemente no están muy por la labor de ceder sus competencias. En parte argumentan razones de seguridad y de hecho, pues alguna conversación mantenida con funcionarios españoles que trabajan en la dirección de aduanas, cuando les cuentas esto, te dicen, sí, sí, eso está muy bien, pero tú no controlas el puerto de Sicilia y a saber que te encuentras. En resumen, que cuestiones corporativas, cuestiones de eficiencia de puertos, cuestiones de que cada uno tiene su propio negocio montado, hacen que sigamos sin resolver el punto nodal, que es arreglar la situación de los puertos, simplificar cuestiones de servicios portuarios, introducir competencia en servicios portuarios. El Blue Belt, como digo, es una bonita idea, pero no afronta el problema. La simplificación de procedimientos está muy bien, pero no afronta el problema. Y las facilitaciones administrativas están muy bien. De hecho, ha habido una directiva aprobada muy recientemente, en la que se simplifica documentación a entregar y se introduce el elemento electrónico, que está muy bien, pero, repito, no simplifica el problema. Y una de las dificultades que hay, y de la escasa competitividad del transporte marítimo, es que un camión con fresa sale de Huelva y puede llegar a Hamburgo en dos días y medio, y llega en dos días y medio, y un barco puede llegar al puerto de Hamburgo en dos días y medio, pero el contenedor a saber cuándo sale de allí. Por lo tanto, eso es una asignatura pendiente y, como ven ustedes, una ineficaz política en materia de puertos. ¿Medidas futuras? Bueno, parece ser que, por fin, ahora con la nueva comisión, y sobre todo desde el momento en que los temas de competencia de transporte marítimo ya no están en la dirección general MOF de transporte marítimo, sino que han pasado a la comisaría de competencia, la que tiene el comisario Almunia, parece ser que se va a afrontar nuevamente una nueva política en materia portuaria con intenciones de elaborar una nueva normativa en materia portuaria. De hecho, el día 9 hay una reunión en Bruselas entre responsables de políticas portuarias de los Estados miembros para ver si se lanza una vez más una nueva política, una nueva normativa en materia comunitaria de transporte marítimo que tenga posibilidades de salir adelante. De hecho, cada vez que se le ha dicho a la comisión que se deje de Blue Belt y que se deje de eliminación de trabas administrativas, que está muy bien, pero que tiene que afrontar el problema portuario en su integridad, pues la comisión mira para otro lado porque hasta ahora le han dado muy malos resultados. Esperemos, por lo tanto, que política portuaria alguna vez vaya a una política que sea digna de tal nombre porque hasta ahora evidentemente no lo ha hecho. En cambio, la política marítima. La política marítima es una gran desconocida, quizá porque, excepto en las islas y las personas que hacen cruceros, pues todo el mundo desconoce el mundo de los barcos y tiene de él una percepción muy negativa. En general, solamente se habla de buques cuando hay un accidente, cuando hay algún pescador que fallece o cuando hay una contaminación marina. Excepto eso, es como si no existiera. Y, sin embargo, estas cifras son muy constantes y son muy tozudas. Son cifras de antes de la ampliación, pero que después de la ampliación se vienen manteniendo prácticamente igual. Tenemos que… Dale con esto. Tenemos que el 90% del comercio exterior se lleva por vía marítima. Es decir, si no hubiera comercio marítimo, no tendríamos nada, ni televisiones, ni petróleo, ni trigo, nada. Y el 35% del comercio comunitario se lleva también por vía marítima. Por lo tanto, el comercio marítimo es algo mucho más importante de lo que en general se cree. Teniendo en cuenta eso, viene la pregunta de rigor. Existe una política de transporte marítimo. Pues, como muy bien decía Fernando Cascales esta mañana, el Tratado de Roma habla de que las políticas de transporte marítimo y aéreo tenían que ser decididas por unanimidad. Evidentemente, una política que tiene que decidirse por unanimidad es lo mismo que decir que no hay política. Porque en cuanto alguien levanta el dedo y dice yo no estoy de acuerdo, automáticamente aquello desaparece. Por lo tanto, es en el año 86 cuando se aprueba el Tratado de Maastricht en el que se cambia la regla de la unanimidad por la regla de la mayoría cualificada. Y es verdad que tiene gran importancia en eso. No solo la sentencia que había comentado Fernando Cascales antes, sino también la pertenencia al club comunitario de países tan navieros como Reino Unido y Grecia. Evidentemente, estos países se dan cuenta de que es mucho más fácil defender sus propios intereses nacionales a través de una política comunitaria que a través de una política exclusivamente nacional. Ese conjunto de circunstancias hace que a partir del año 86 empecemos a hablar de política de transporte marítimo. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo único que hace es cambiar los contenidos de artículo, pero todo sigue igual. No ha habido ninguna modificación en esta materia. Tenemos una política que ahora se llama de competencia compartida entre Estados miembros y la Unión Europea y el artículo 100 regula exactamente lo mismo que regulaba el 84.2 de Tratado de Maastricht. Política de transporte marítimo se desarrolla y se lleva a cabo con mayorías cualificadas. Siendo eso así, no deja de ser extraño, sino todo lo contrario, que las primeras medidas de transporte marítimo se tomaran en diciembre del año 1986. Si hacemos una mirada de ahora hacia atrás, podremos señalar que la política marítima comunitaria ha pasado por tres fases. Sería el paquete de Bruselas, mercado interior y competitividad y seguridad marítima. Bien, es cierto que eso cuando se hizo no fue de una manera deliberada. Se trataba simplemente de dar prioridad primero a la libertad de prestación de servicios y luego a otras cosas. También es verdad que la regulación que se hace de la libertad de prestación de servicios, la seguridad era algo que siempre estaba ahí, pero no era un fin en sí mismo, sino que era una consecuencia de que los barcos tienen que ser seguros y tienen que ser seguros porque el transporte marítimo es un transporte absolutamente internacionalizado. Toda su regulación es una regulación de convenios internacionales y es un transporte absolutamente deslocalizado. Es decir, la deslocalización empresarial de la que se está oyendo hablar hace ya un cierto tiempo se inventó en el transporte marítimo con lo que unos llaman registros libres y otros llaman pabellones de conveniencia. Es decir, ya existía una práctica de deslocalización empresarial y de libertad de navegación y, por lo tanto, el paquete de Bruselas se limita a recoger en su legislación interna esos principios internacionales. El paquete de Bruselas básicamente trata de cuatro reglamentos, el 4.055, 56, 57 y 58 del año 86, que hablan de la libertad de prestación de servicios del transporte marítimo internacional. Hasta ese momento, el transporte marítimo estaba regulado por normativas nacionales y, como pasa siempre en estos casos, hay países librecambistas o muy potenciados hacia el exterior y hay países más versados hacia el interior. O lo que algunos han dicho, hay países con flota y sin costa y otros con costa y sin flota. Todos los que teníamos, digamos, más costa que flota, éramos siempre partidarios del comercio de Estado. Todo aquello que se importaba y todo aquello que se exportaba tenía que ser hecho a partir de buques de bandera del propio país. Lo cual estaba muy bien para los que vivían de eso, pero cara a la innovación, evidentemente, era un atraso porque qué más da que innove si tengo el comercio cautivo. El decreto, perdón, el reglamento de 1986 rompe con todo esto y del 86 al 91 se van produciendo una serie de calendarios de liberalización de forma que en el 91 ya se puede transportar cualquier mercancía de cualquier país con buque de cualquier bandera. Por lo tanto, se produce una liberalización absoluta. El segundo elemento es el del mercado interior y la competitividad. Ahí lo que se pretende es, conseguido ya, la liberalización de los servicios en el transporte internacional, pasar a la liberalización de los servicios dentro de cada uno de los respectivos Estados miembros. Se produce el reglamento 3.577 de 7 de diciembre sobre liberalización del cabotaje y aquí, por contra a lo que sucede en el transporte terrestre, se entiende por cabotaje el transporte por mar de pasajeros o de mercancías entre puertos de un Estado miembro exclusivamente. Es decir, el transporte entre Barcelona y Valencia o el transporte entre Barcelona y Mallorca. Y ahí, la diferencia de régimen jurídico entre transporte insular y transporte continental es decisivo, muy importante. No es cuestión de entrar en ello porque esto nos llevaría muy, alargaría considerablemente mi intervención, pero digamos que lo que se pretende es dejar que los Estados miembros, fundamentalmente los del sur, conserven un cierto monopolio de bandera durante una serie de años porque el reglamento empieza en el 92 pero el cabotaje insular se liberaliza en el 99 con una liberalización muy distinta a la de transporte internacional. Es una, más que liberalizar el mercado, se trata de comunitarizar el mercado dejando fuera aquellos Estados miembros que no pertenecen a la Unión Europea. y, como digo, la diferencia entre el cabotaje continental y el insular es básica. Pero, por lo tanto, el segundo paso es entonces consolidar el mercado interior y la competitividad. Se trata de hacer frente a los retos competitivos que nos vienen del resto de Europa. Hay que tener en cuenta que en transporte marítimo la gran competencia no es entre flotas de banderas comunitarias, sino entre banderas comunitarias y banderas de terceros países. Fundamentalmente, Liberia, Panamá, Vanuatu, esos países que tienen, como digo, un registro libre o un registro de conveniencia según se llame. Para eso, los Estados miembros reaccionaron con la creación de los registros especiales o segundos registros en los que tampoco evidentemente voy a entrar. Por lo tanto, obtenida la liberalización a nivel internacional, pasamos a la liberalización a nivel comunitario. Y ahora viene la seguridad marítima. La seguridad marítima, como pasa siempre en estos casos, viene enfatizada por los accidentes. No conozco yo ninguna política de seguridad marítima en el sector marítimo, valga la redundancia, que sea proactiva. Todas han sido reactivas. Desde el convenio Solas, famoso convenio Solas, que fue una reacción al Titanic, hasta el Marpol, que fue una reacción a Alexson Valdés. Pues bien, aquí se produce en el año 92 dos accidentes importantes. Uno, el del eje ANSI en la Coruña y otro, el del BRAER en el Reino Unido. Esos accidentes conmovieron a la opinión pública y los gobiernos decidieron hacer algo. Encargaron a la comisión que hiciese algo y en 1973 se aprueba un documento que se llama Por una política de mares seguros, en la que se introducen las primeras medidas que conllevan la seguridad marítima como eje fundamental de esa propia política. No es un elemento colateral, sino que es la seguridad por la seguridad. Y ahí se pueden destacar básicamente dos. Una, que viene a ser la gran esperanza blanca de la política marítima comunitaria. La inspección de buques extranjeros por la administración del Estado rector del puerto en el que esos buques se atracan. Se inicia un procedimiento muy ambicioso, consistente, como digo, en aplicar unos checklists de seguridad a buques extranjeros en un determinado puerto para saber si están en condiciones o no están en condiciones de navegar. Esto luego se sofistica y se perfecciona con el tiempo. Pero esa es el inicio de una de las cuestiones más importantes de la política de seguridad marítima. Y también un fomento de la formación. Se llega a la conclusión de que el 80% de los accidentes son productos del factor humano que engloba desde cosas tan tontas como carecer de una lengua de trabajo común. O sea, parece un poco absurdo que en un barco que hay 15 o 20 personas no tengan una lengua de trabajo. O que la lengua de trabajo sea conocida muy deficientemente por las tripulaciones. Pues bien, se insiste mucho en el conocimiento de la lengua de trabajo, sea la que sea, el castellano, el inglés, fundamentalmente el inglés, si las tripulaciones son de nacionalidades distintas, pero que lo conozcan con profundidad en los aspectos fundamentales. Y luego, una capacitación profesional de las personas que ejercen a bordo de los buques. La Comunidad Europea empieza a tomar cartas en el asunto y ya es más difícil que los marinos de terceros países pasen a formar parte de tripulaciones de barcos de bandera comunitaria si no está constatado que tienen una formación básica importante. Para lo cual, la Comisión se persona en las academias o en las universidades o en las escuelas de terceros países donde se está llevando esta formación y comprueba que tienen los mínimos necesarios para poder prestar servicio en buques de bandera comunitaria. Esas dos fundamentalmente son el elemento básico de una política de seguridad marítima. En el año 1996 el comisario de transportes Keenock que como buen británico tiene el pragmatismo por bandera elabora un documento muy interesante que se llama Hacia una nueva estrategia marítima. Hace un balance de lo realizado y lo encuentre razonablemente bien hecho y esbaza una política para el futuro. Y esa política para el futuro pasa por estos puntos que ven ahí. En primer lugar se parte del hecho que para él es prácticamente irreversible de que existe una globalización en la economía y por lo tanto en el transporte marítimo y hay que hacer frente a ella a través de reforzar la competitividad de las empresas europeas para evitar que estas empresas europeas se deslocalicen y vayan a terceras banderas. Entiende que tiene que haber un consenso entre Estados miembros entre navieros entre trabajadores y entre usuarios para hacer frente a esto y fomenta o se anima la creación anima a los Estados miembros la creación de registros especiales que tienen con respecto a los registros libres o pabellones de conveniencia un elemento fundamental. Un registro libre o pagallón de conveniencia como se quiera llamar parte de la base de que la administración de ese pabellón pongamos Panamá pongamos Liberia no tiene los elementos humanos necesarios para controlar la cantidad de flota que tiene a su servicio y por lo tanto deja prácticamente al propio naviero el a su libre albedrío el cumplir o no cumplir con reglas fiscales que además en muchos casos tienen grandes ventajas fiscales y sobre todo deja al naviero la posibilidad de cumplir o no con las reglas de seguridad es decir con el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de seguridad porque no hay administración nacional que sea capaz de hacer frente a las inspecciones de unas flotas tan grandes. Por lo contrario los registros comunitarios o los registros nacionales que la Comunidad Europea pretende animar a los Estados miembros a constituir tienen grandes ventajas fiscales de manera que el naviero no le resulte gravoso quedarse en un Estado comunitario sino que las ventajas fiscales que tiene le animen a quedarse en el Estado comunitario pero son muy exigentes en materia de seguridad que todos los Estados miembros tienen unas administraciones suficientemente dotadas para controlar los requisitos que deben de reunir los buques en materia de seguridad y ahí la Comunidad Europea es taxativa. Ventajas fiscales sí hacer la vista ahora en materia de seguridad no. Por lo tanto esa idea de creemos unos registros que permitan sean atractivos fiscalmente pero no de seguridad es lo que va a potenciar la Comunidad Europea y cómo lo hace y ahí viene la interesante idea del señor Kinnock a través de vincular la seguridad con la competencia legal. Kinnock hace un estudio vamos un estudio no utiliza un estudio de la OCDE del año poco antes del 96 en el que toma como modelo un petrolero de 40.000 toneladas y 5 años de edad y hace la OCDE un estudio diciendo cuánto aumenta el coste de la utilización de este petrolero si el petrolero cumple muy poquito las normas de seguridad cumple las normas de seguridad en su nivel estándar o se excede y es más seguro cumple más normas de seguridad de las que son obligatorias. Pues bien si se limita a cumplir someramente las normas de seguridad tiene un extra coste entre el 10 y el 30%. Si el cumplimiento de las normas de seguridad es razonable cumple lo que hay que cumplir tiene un extra coste entre el 80 y el 100%. Y si cumple no solamente las normas de seguridad obligatorias sino también las voluntarias nos encontramos con que tiene un extra coste del 300%. Es decir para un buque de 40.000 toneladas y de 5 años petrolero al año el cumplimiento de las normas de seguridad más allá de lo necesario le podría suponer un extra coste de un millón de dólares. Con lo cual Kinoch dice como tenemos que tener una flota segura los navieros tienen que preocuparse de que un barco subestándar un barco que no es seguro no solamente puede plantear problemas al medio ambiente y a la seguridad porque se hunde y contamina y mueren los tripulantes sino que además está haciendo competencia desleal a todos aquellos navieros que sí cumplen con las normas. Con lo cual por la vía de regular la seguridad ligada a la competencia desleal eso unido a las demás inspecciones esas inspecciones que habíamos visto de estado del puerto pretende ir erradicando de las aguas de los estados miembros los buques con escasas condiciones de seguridad. Dentro de esa nueva estrategia habla de la apertura de mercados es decir se trata no solamente de quedarse en mercados tradicionales sino ir más allá y de hecho a partir de ahí se han estado haciendo convenios internacionales convenios entre la UE y la India está en tramitación o con China a efectos de obtener una serie de ventajas en trámites portuarios y una política dirigida a reforzar la competitividad fundamentalmente en materia de I más D y de formación. Aquello podía empezar a tener su marcha normal pero este aquí que vuelven a haber dos accidentes el Erika en el 99 y el Prestige en el 2002 que dan un vuelco fundamental en la política de seguridad marítima y dan un vuelco fundamental porque y esto no es una una exclusiva comunitaria sino que la Comunidad Europea es tan sensible a las presiones como cualquier otro Estado llega estos dos accidentes y se produce algo que es legislar a golpe de tener bien necesariamente se aprueban viene el accidente del Erika y a los tres meses la Comisión Europea tiene sobre la mesa cuatro normativas directivas y reglamentos para hacer frente a un aumento de las medidas de seguridad se decide que hay que retirar los buques monocasco que transportan crudo pesado del mercado se decide que hay que inspeccionar más detenidamente los buques extranjeros que llegan a puerto se decide de que hay que regular el control de las mercancías peligrosas durante todo el tiempo que navegan por aguas comunitarias y a continuación viene el segundo paquete Erika a los seis meses en el que se dan una vuelta más de tuerca sobre el particular evidentemente como decía antes la premura y la presión que tiene la Comunidad Europea y los Estados miembros por lo tanto en aprobar estas medidas hace que muchas de ellas pues al no haber sido estudiadas con el sosiego necesario no responden ni a los fines previstos y en muchos casos tienen efectos contraproducentes por eso se aprueba un tercer paquete de seguridad marítima que curiosamente no se llama Erika 3 el primer paquete era Erika 1 el segundo paquete era Erika 2 y este se iba a llamar Erika 3 pero no se llama tercer paquete de seguridad marítima y lo tiene la comisión muy a gala porque dice que es el primer paquete de seguridad marítima que no se aprueba teniendo a sus espaldas las consecuencias de un accidente por lo tanto es un paquete que se ha podido estudiar con tranquilidad que se ha podido utilizar para corregir algunas de las normativas del paquete Erika 1 y Erika 2 que por su premura no tenían la calidad necesaria y nos encontramos con este último paquete que es el que que configura básicamente la actividad normativa de la Comunidad Europea buena parte de las normas que hay aquí concretamente la directiva de monitoring la directiva de portes de control la directiva sobre sociedades de clasificación son rectificaciones a otras directivas del paquete Erika 1 o del paquete Erika 2 y son rectificaciones evidentemente a mejor es decir se han visto los efectos no queridos de la normativa comunitaria producida por ese acelerón de los accidentes y se ha sosegado el pensamiento y se han evitado o se han corregido esos errores de todas ellas que es lo que puede ser más interesante en mi opinión hay que resaltar la directiva monitoring porque intenta regular lo que convencionalmente se viene llamando los lugares de refugio no se pueden ustedes imaginar hasta qué punto la gestión que se hizo del accidente del Prestige ha contribuido a condicionar buena parte de la normativa comunitaria posterior y este es un caso aquí lo que se pretende es que una vez que se produce un accidente todos los Estados miembros tengan una metodología similar a la hora de decidir si un buque va a ir o no va a ir a un lugar seguro esa metodología similar la tiene que llevar a cabo alguien y ese alguien ha decidido la Comisión Europea que sea una autoridad esto chascarrillos aparte dio lugar a múltiples discusiones inicialmente la Comisión pretendía que fuese una autoridad independiente ahí hubo discusiones de todo tipo todos los Estados miembros rechazaron esa posibilidad porque decían que eso era condicionar la organización administrativa de cada país que en usted Comisión métase en cuestiones de seguridad pero usted no me puede decir a mí que una eventualidad la tiene que llevar a cabo una autoridad independiente será quien yo diga como yo diga pero usted no es quien para decirme que sea una autoridad independiente ahí se pusieron múltiples supuestos hay países creo recordar Polonia que era el Consejo de Ministros quien tomaba una decisión en un caso de catástrofe en otros sitios era el presidente de la República entonces no había en modo alguno consenso sobre que tuviera que ser una autoridad independiente entonces con esos juegos malabares que se hacen siempre en la Comisión Europea la presidencia francesa que estaba también muy presionada por el Parlamento tuvo la idea genial de que en vez de ser una autoridad independiente fuese una autoridad con independencia de criterio entonces todo el mundo pues se rió mucho porque dijo que eso que quería que significaba y la Comisión sacó un non-paper es decir una interpretación no oficial diciendo que una autoridad y digamos una autoridad con independencia de criterio era alguien podía ser un funcionario o alguien independiente del gobierno pero que no sufriera interferencias por parte del poder político en su decisión bueno el papel evidentemente lo aguanta todo entonces todo el mundo dijo que muy bien que estupendo que fenomenal y apareció la directiva pues una autoridad con independencia de criterio y así se ha transpuesto luego ya veremos en la realidad pues eso a donde va y otro elemento importante que además ya veo a Fernando mirando el reloj otro elemento importante es la directiva sobre investigación de accidentes en el que se instaura una metodología común también a cargo de una comisión independiente que puede ser independiente a pesar de que esté incardinada dentro de la administración porque la independencia consiste solamente en que no se influya en sus decisiones y pues crea también una autoridad independiente para poder dilucidar y para poder debatir y investigar qué ha sucedido cuáles han sido las causas de los accidentes teniendo muy claro que de lo que se trata es de saber qué causa originado del accidente para poder aprender y que no se repita ese defecto pero bajo ningún concepto tiene como objetivo el delimitar responsabilidades eso es un tema que va a ir al Poder Judicial y tiene muy a gala que jamás dirá que el culpable es fulano sino simplemente que el accidente se ha producido por estas causas como conclusión de todo esto en política portuaria pues podemos entonar aquella canción de olvidemos el pasado porque evidentemente el pasado no es para recordar y cualquier futuro será mejor cualquier cosa que saque la Comisión Europea y por lo tanto la Unión será mejor que lo que hay porque no se puede arriesgar a un tercer fracaso y en cuanto a política marítima obtenida la consolidación ya de la libertad de prestación de servicios es fundamental después de todo este énfasis en la seguridad por encima de cualquier cosa etcétera este equilibrio entre seguridad y medio ambiente pues eso no plantea mayores problemas pero sí que es importante que la seguridad y el respeto del medio ambiente sea compatible con la competitividad y viabilidad empresarial porque a veces la exigencia de tales niveles de seguridad y de tales protecciones del medio ambiente daba la impresión de que era imposible de ejercer una actividad de transporte marítimo ahora ya con el tercer paquete de seguridad marítima las ideas se han hecho más claras como consecuencia de ser de haber habido un debate sin un accidente detrás y yo creo que por ahí es por donde se va a mover la Unión Europea en esta materia teniendo en cuenta que es de esperar que haya poco que legislar los aspectos económicos están conseguidos los aspectos de seguridad poco más se puede hacer teniendo en cuenta que el transporte marítimo es un transporte mundial no tiene mucho sentido que exijamos grandes medidas de seguridad para los buques que están en nuestras aguas y que luego cuando tengan que salir fuera sean mucho más caros por ser poco competitivos por lo tanto digamos que la política comunitaria va a ir cada vez más en sintonía con la OMI en consecuencia los niveles van a ser unos niveles más globales y si no hay un nuevo accidente que encampane a todas las opiniones públicas y todo el mundo se ponga nervioso pues yo creo que razonablemente podremos ir con el resto de los países de nuestro entorno mundial y llevar adelante una política marítima razonable y viable muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos